Hola, estamos acá en los estudios del canal Universidad de Costa Rica, haciendo televisión con sentido. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que después de la reforma fiscal se convierte en el tema país. Tenemos invitadas especiales, doña Julissa Sáenz y Verónica Cerdas. Doña Julissa también, por supuesto en este caso desde la Contraloría General de la República, gerente del área financiera. Y doña Verónica desde la parte fiscalizadora. Vamos a entrar en materia de una. Doña Julissa, ¿cuál es el desafío más grande país que tenemos desde lo que significa el envejecimiento en este momento determinado que vivimos? Sí, nuestro estudio se enfoca en colocar un fenómeno que Costa Rica está viviendo de forma muy acelerada, que es entrar en esa etapa de transición demográfica avanzada donde lo que es la natalidad se ha disminuido de 20 por mil habitantes en el año 2014, en el año 2017, lo que es la fecundidad. Estamos inclusive por debajo de la zona de reemplazo, 1,67 hijos por mujer y una baja mortalidad. Esto lo que ha implicado es que la cantidad de personas adultas mayores se ha venido incrementando. Por ejemplo, en el año 2018, un 13% de la población superaba los 65 años y para el año 2030 se espera que este porcentaje aumente, inclusive el año 2050 va a implicar un 20% de la población. Y esto se convierte en un fenómeno de hacienda pública porque va a tener un impacto sobre lo que es la demanda de los servicios públicos críticos que tienen que ver con educación, salud y pensiones. Ahora, si uno ve aquello que era una pirámide en un momento determinado y ahora casi es una copa rebosante, ¿cómo en términos sobre todo de hacienda pública esto va a afectar? El envejecimiento, como decía Juli, es un tema de hacienda pública principalmente porque implica un gran cambio en las demandas sectoriales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las personas lo podemos ver en las distintas etapas de nuestra vida. Una persona de 5 años tiene unas ciertas demandas en educación, en servicios de salud, en cuido a lo interno de las familias versus una persona de 30, 35 años de mediana edad o una persona ya adulta mayor. Evidentemente, muchas de estas necesidades tocan servicios públicos como el campo educativo, donde nos enfrentamos a una demanda cada vez menor. En el campo de servicios de salud, pues tenemos una demanda que se prevé que va a incrementarse debido a esa población adulta mayor que cada vez es de mayor magnitud y de forma similar con el tema de las pensiones, donde el envejecimiento lo que nos hace, lo que produce es una demanda creciente y al mismo tiempo una población que soporta ese servicio, es decir, los aportantes, los cotizantes, que es cada vez menor. Doña Juli, a mí me gustó mucho como usted lo planteaba ahora. Cada vez tenemos que nacen menos personas, tenemos un envejecimiento a más largo plazo, inclusive con números que superan los 80 años. En ese esquema, las afectaciones directas o las problemáticas que vamos a tener como desafíos de frente están en la salud, en la educación y en este caso específico las pensiones. ¿Cuál es el reto en cada uno de esos ítems? Y por supuesto, ¿cuáles son las instituciones que deberíamos de empezar a darle un remozamiento para que la afectación no sea a términos de casi colapso? Sí, digamos lo que es la población dependiente alcanzó un mínimo histórico en el año 2016. Lo que fue el bono demográfico se agotó en ese año después de experimentar de 1966 al 2016 una mayor cantidad de población en edad activa versus una cantidad de población en edad dependiente. Entonces, como mencionaba Verónica, inclusive esto podría verse como una oportunidad en ciertos campos porque en materia de educación se ha observado una disminución en la matrícula de la población que está en primaria tradicional y además inclusive el cierre de centros educativos. Por ejemplo, del 2011 al 2018 ya se cerraron 62 centros educativos. Esto lo que quiere decir es que tenemos una cantidad de recursos asignados de forma constitucional, en torno al 8% del PIB, que es una oportunidad para que estos sean redistribuidos a áreas que requieren de mayor atención. Entonces, por ejemplo, si vamos a experimentar una disminución en la cantidad de estudiantes en primaria, podríamos aprovechar la oportunidad para aumentar la cobertura en preescolar. Una de las edades que impactan más lo que es el desempeño del estudiante, o sea, el rédito de invertir en la educación preescolar es uno de los más importantes, así como el rezago que ha experimentado este país en el tema de la cobertura en educación secundaria. Y todo lo que significa también a su vez poder hacer más inversión en el tema de tecnología. ¿Por qué? Porque al haber una mayor cantidad de población dependiente, esto va a implicar que la decreciente población en edad productiva tiene que generar muchísimo mayor, muchísimo más valor agregado para poder tener empleos que puedan financiar todo lo que va a implicar una población envejecida, no sólo en términos de salud y costos hospitalarios, consulta externa, sino en términos de las pensiones. Me encanta esa explicación, sobre todo pensando en ese primer rubro tan grande que es la educación. Ahora demos un salto al sector salud. ¿Podemos identificar también ese reto tan grande que hay y hacia dónde podríamos de algún modo, desde la institucionalidad, hacer correcciones? Por supuesto. En el caso de la salud, paralelo al proceso de transición demográfica, los países viven una transición epidemiológica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que como sociedad ya no nos enfermamos de enfermedades infecciosas, valga la redundancia, sino que el perfil cambia. Son enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, neoplasias o cáncer, enfermedades del corazón, enfermedades del sistema respiratorio. Y aquí cobra importancia un concepto que se llama esperanza de vida saludable. Es decir, como todos sabemos, la esperanza de vida de Costa Rica es una de las más altas del mundo. Aproximadamente, en promedio, 80 años la esperanza de vida al nacer, para el año 2017. Sin embargo, la esperanza de vida saludable son todos aquellos años en los cuales la persona se espera que esté libre de enfermedad. Es decir, no solo importa cuánto se espera que vayamos a vivir, sino la condición de salud en esos años. ¿Por qué? Porque evidentemente, la condición de salud, deprimentos en la condición de salud en general de la población, implican un gasto muy fuerte para el sistema de salud pública. Y no solo en términos financieros, propiamente para el sector público, sino a lo interno, las familias representan una gran pérdida de bienestar. ¿Cuál es uno de los desafíos que implica el envejecimiento en el sector salud? Bueno, envejecer en buenas condiciones de salud. Calidad de vida. Calidad de vida, es correcto. Y esto nos lleva a un abordaje de política de prevención de la enfermedad de salud preventiva. Pongo un ejemplo. No es lo mismo recibir un diagnóstico de diabetes cuando la persona presenta glicemias de 140 o 150 versus una persona que recibe un diagnóstico tardío cuando presenta glicemias de 600 en ayunas, que ya realmente significa que hay un deterioro muy grande en la condición de salud de esta persona y evidentemente ello implica internamientos, implica pérdida de calidad de vida en el seno de las familias, pérdida de bienestar en general. Y para el sistema de salud es una gran erogación de recursos, tanto en consultas, en internaciones, en internamientos, perdón, en medicamentos, exámenes de laboratorio, etcétera, etcétera. Entonces el gran desafío en la materia de la salud es justamente llegar a una vejez saludable y el abordaje de política en este caso sería hacia la salud preventiva y con medidas complementarias, por ejemplo, que promuevan la eficiencia en el gasto. Es decir, por ejemplo, hay una modalidad que se implementa, que ha implementado la Caja Costarricense del Seguro Social en algunos hospitales que se llaman hospital de día. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la persona tal vez tiene que recibir un tratamiento, pero en lugar de estar internada dentro del centro hospitalario, va durante el día, recibe el tratamiento y pasa la noche en su casa. Esto evidentemente permite que la persona tenga mejores condiciones y ahorros para el sistema de salud. Me quiero ir con ese consejo de doña Verónica. Si usted quiere a largo plazo, desde el envejecimiento, pensar en cuidarse, está en una tarea pendiente desde edades más tempranas. Y si eso lo podemos hacer, podemos lograr de algún modo vivir mejor. Eso es calidad de vida. Estamos en 360. Ya regresamos. Regresamos. Estamos en 360, acá en el canal de la Universidad de Costa Rica, su canal 15, donde hacemos televisión con sentido, con investigadoras y gente especialista desde el bono demográfico en Contraloría General de la República. Gracias por estar con nosotros. Doña Julissa, nos quedaba pendiente del pasado bloque, específicamente el bloque en torno a las pensiones. Sí, en el tema de pensiones, como vimos al inicio, lo que se presenta es una disminución en la cantidad de población aportante en comparación con la población que requiere recibir los beneficios de la pensión. De hecho, el radio de soporte en lo que es el régimen de invalidez, vejez y muerte, que estaba en siete personas en el año 2000 por pensionado, estaría bajando a lo que son aproximadamente 3,9 personas en el año 2030. La Contraloría lo que hace es una estimación de cuál sería el impacto solo por el efecto en el cambio en la estructura de las edades que hemos conversado. Y según los estudios actuales, tanto de la Caja como de la Universidad de Costa Rica, lo que son la cantidad de pensionados estarían incrementándose de 131 mil en el 2017 a 325 mil o 351 mil en el 2030. Y esto sería un aumento de aproximadamente 147% en la cantidad de personas pensionadas y lo que es en términos de montos, se estaría visualizando un aumento del 263%. Estaríamos pasando de 1,5% del PIB a 2,5 o 2,7% del PIB en un periodo extremadamente corto. El país está enfrentando y toda América Latina este fenómeno de forma acelerada. ¿Pero qué hacemos? Precisamente el mensaje del estudio es cómo tener una visión integral y sistémica del envejecimiento. O sea, esto tiene que ver con una serie de actores. La Caja tendrá que tomar acciones en lo que son los parámetros, los beneficios, las contribuciones sociales, la edad de pensión, para poder empezar a ajustar el régimen para hacerlo ya sea estable financieramente o ojalá sostenible actuarialmente. Pero esto no solo involucra tener que tomar acciones en términos de pensiones, sino como mencionamos anteriormente, tiene que ver por ejemplo con el lado educativo. Cómo tener una población más productiva, que sea más empleable, que tenga las competencias para poder generar un mayor valor agregado y recursos para poder atender esta situación. Vivimos en un mundo en el que la competencia es muy grande y en el que cada vez debemos de tener una serie de capacidades adicionales a la formación básica que se recibe. En términos de lo que presentó usted anteriormente, es muy importante que la hospitalización, por ejemplo, se va a convertir y la atención de esa persona mayor en rubros que nos van a costar más a los costarricenses. ¿Cómo enfrentar eso si la política pública que se ha generado no es capaz de tomar decisiones? A mí me preocupa mucho y por eso ahora le he preguntado, ¿qué hacemos? Porque el ecosistema que nos ofrece un trabajo como este, que es exquisito y debemos de reconocerlo, es también para tomar decisiones. Y lo integral le cuesta mucho al costarricense. ¿Cómo lo miden ustedes? ¿Cómo ven esa capacidad política de tomar de una vez por todas el toro por los cuernos, como dicen? Bueno, en este punto hay que tener claridad en el sentido de que el envejecimiento no es algo que surgió durante los últimos cinco años o la última década. Esto es un proceso de muy larga duración. De hecho, la definición de ese concepto de transición demográfica es justamente eso, un proceso de muy larga duración. Y ha sido algo que el país ha estado discutiendo desde hace décadas. En este momento nos encontramos en una posición en la que como sociedad se nos acaba el tiempo y tener presente que el contexto no es un contexto sencillo, es decir, el país está en unas condiciones fiscales muy vulnerables. Las finanzas públicas, como es conocido por todos nosotros, se encuentran en una posición de déficit muy fuerte. Y además el país se enfrenta a otros desafíos que vienen a poner presión también sobre las finanzas públicas, por ejemplo, el cambio climático. Conocimos los efectos de la sequía que estamos viviendo en este momento, la que vivimos hace varios... Es un ejemplo perfecto, el cambio climático. Todos sabemos que nos está sofocando, es más, lo sentimos en las noches, en estos días, pero no se está haciendo política pública alrededor de eso. Se habla sobre la descarbonización, por ejemplo, y tenemos que enfrentar en este momento graves problemas en torno a eso. He conversado inclusive con el ministro de Ambiente acá en el canal. Esta investigación nos pone de frente el cambio de la política pública en muchos sentidos y yo creo que coincido con doña Julissa cuando ella dice esto es integral. ¿Hay voluntad para eso? Sí, aquí, dicho sea de paso, la Contraloría ha tratado de generar los insumos necesarios para las tomas de decisiones. De hecho... Es que ustedes constantemente regañan al Estado porque se equivocan, no se ven las cosas. Hace un par de años cuantificamos el efecto fiscal del cambio climático y pusimos sobre la mesa la necesidad de tomar decisiones de cómo poder tener infraestructura más resiliente, de cómo abordar esta problemática en un contexto fiscal vulnerable. De hecho, la Contraloría lo que presenta es un marco fiscal, tanto climático como demográfico para colaborar en la toma de decisiones. Ahora que usted habla de marco fiscal, ¿cómo se come eso? Bueno, básicamente es para hacerle una colaboración al... Bueno, lo primero que todo hay que hacer es visibilizar el tema, que toda la población esté sensibilizada de que vamos a tener que tomar decisiones y van a ser decisiones difíciles que nos van a impactar a todos, pero si no las tomamos ahora, el costo de tomarlas después va a ser muchísimo más alto, ¿verdad? Igual que la reforma fiscal. Entonces, este marco fiscal demográfico es una forma de analizar la política pública de manera integral. Esto lo que busca es poder identificar cuáles son las demandas en cada uno de estos temas, cuál es la oferta de recursos, o sea, cómo podemos financiar estas problemáticas y una serie de propuestas de instrumentos fiscales para empezar a dialogar, que esto lo que requiere es un consenso a nivel de país. Y después, el reto que siempre se tiene en lo que es el tema de transparencia y rendición de cuentas. También la Contraloría recientemente publicó en su memoria anual el resultado de la encuesta de transparencia y requerimos que esos datos estén ahí, toda esta información en esta temática para que el ciudadano pueda involucrarse y participar de forma más activa en la toma de estas decisiones país. Es muy importante. Tenemos de frente una investigación que nos demuestra sistemáticamente que el país va a enfrentar problemas graves, ya no sólo de reforma fiscal, sino asociados a la hacienda, al gasto, a la posibilidad y también a la imposibilidad en tres sectores específicos, educación, salud y pensiones. Entonces, vean que la Contraloría lo marca bien y que lo único que necesitamos es diálogo, como lo plantea doña Julissa, y también, por supuesto, un esquema, sobre todo, de tomar decisión política. Estamos en 360. Regresamos. Estamos aquí desde el campus Rodrigo Facio, en el canal Universidad de Costa Rica. Estamos hablando con Contraloría General de la República, el estado de la situación de este envejecimiento que en el 2030 nos agarra del cuello y nos pone en colapso. ¿Cómo ustedes ahora han colocado esto en un escenario público, que es muy importante? Y me parece que se ha convertido en una agenda mucho de medios. Ahora, ¿cómo eso traspasa la decisión política? ¿Qué empiezan a identificar? ¿Cómo lo ven? Bueno, hemos identificado, en efecto, algunas instituciones que se nos han acercado para comentarnos del tema. El CONAPAM, la propia Asamblea Legislativa, como usted bien menciona, el posicionamiento en medios ha sido muy destacable. Y, como mencionaba previamente Julissa, lo primero que necesitamos en este punto es que el tema sea parte de la agenda nacional. Es difícil tomar decisiones sobre un tema sobre el cual no se conversa. Tenemos que conversar de envejecimiento, tenemos que hablar de pensiones, de educación, tomar decisiones como país, llegar a acuerdos, a consensos. Y eso es parte de posicionar este tema dentro de la agenda. La Contraloría, su principal interés es justamente ese, lograr que se empiecen a realizar estas discusiones por parte de todos los actores interesados y empezar a que se visibilicen en el ámbito presupuestario. Hay que tener claro que el cambio demográfico es un tema transversal, toca muchísimas áreas, incluso más áreas de las que se comentan en el estudio. Va más allá de la educación, la salud, las pensiones. Por ejemplo, hay temas de cuido y cada uno de nosotros lo puede ver en el seno de sus propias familias, tal vez alguna persona, sea un infante o una persona mayor que requiere atender esas necesidades de cuido o infraestructura que se encuentre adaptada para personas solo con discapacidad, con algún problema de movilidad, etc. Es un tema muy amplio que toca muchísimos ámbitos de la vida nacional y de la vida privada también en el seno de las familias de cada uno de nosotros. Es imprescindible que esto se mantenga en la agenda y que se siga discutiendo para poder tomar las mejores decisiones al respecto y decisiones sustentadas, informadas. Sí, yo quisiera agregar ahí que en la parte de los instrumentos fiscales que la Contraloría propone a discusión en cada uno de los sectores, se hacen una serie de recomendaciones. Entonces, por ejemplo, en lo que es el sector educación, cómo empezar a vincular ese gasto con el tema del resultado. Como comentaba, también la oportunidad que representa la disminución en la población en primaria tradicional que la Contraloría cuantifica que solo por el efecto demográfico y manteniendo la cobertura y el gasto real constante, este gasto en el 2030 podría ser de un 5,2%. Bueno, para eso se requeriría obviamente una modificación constitucional. Pero como mencionábamos, es una oportunidad para poder asignar recursos, por ejemplo, a lo que es el tema de educación técnica, a lo que es la formación docente, a lo que es infraestructura educativa. Sí, ese cambio del 8 al 5.2 en versión de varios años, sobre todo a partir de ese cambio demográfico. Existe una muy buena lectura, pero recordemos que también tenemos escenarios donde las fuerzas centrífugas también han demostrado con huelgas que las reivindicaciones se solicitan a la puerta de la ventana. Ahora, en ese mismo esquema es muy importante saber. Casa Presidencial y Asamblea Legislativa han manifestado intereses verdaderamente en torno a un trabajo tan valioso como estos, que casi que nos da una hoja de ruta a seguir. Definitivamente la Asamblea Legislativa se ha acercado a la Contraloría General de la República y la idea sería poder que se articulen todos estos sectores sociales. Con esto entiendo que Casa Presidencial por el momento del Ejecutivo no se ha acercado entonces. Sí, digamos, de parte del despacho Contralor, digamos, nosotros como auxiliar de la Asamblea Legislativa somos bastante cercanos a ellos y sí nos han solicitado colaboración sobre eso. Ahora, una lectura muy importante y va en torno a si la Administración Pública tiene la capacidad en los próximos 25 años para enfrentar ese esquema que nos convoca a un semáforo en rojo. Precisamente al operar en un contexto fiscal vulnerable es la hora de empezar a pensar cómo hacer las cosas diferente. Entonces, por ejemplo, en materia de salud, ya Verónica lo ha mencionado, cómo hacer ese gasto más eficiente. O sea, empieza por tener información, por ejemplo, sobre el tema de los costos y tenemos que empezar a dar ese primer paso para poder hacer, digamos, contrataciones más eficientes, utilizar diferentes modalidades, todo lo que tiene que ver con el tema de dónde salen esos recursos. Bueno, tenemos que hablar de la informalidad, las contribuciones sociales se ven afectadas por el tema del mercado laboral, el tema del desempleo, tiene que ver con actividad económica. O sea, esto es un tema integral. Y en el tema de pensiones, lo que es la revisión necesaria de todos estos parámetros, así como empezar por, digamos, hacer ajustes en el mercado laboral. De hecho, Jürgen Kurweller, quien es casualmente el oficial de Asuntos Económicos de Cepal, hacía una serie de recomendaciones que coinciden con ustedes en el sentido de, por ejemplo, el enfrentamiento que vamos a tener en torno a las pensiones, que hay que tomar decisiones muy pronto. ¿Qué pasa si no hay voluntad política para hacer todos estos cambios? ¿Qué difícil es realmente? Realmente el envejecimiento es un tema que como sociedad ya nos alcanzó, igual que el cambio climático. ¿Sabe por qué se los digo? Porque desde hace mucho tiempo el envejecimiento viene llamando la atención. Don Álvaro Ramos lo ha venido diciendo. Entonces, este trabajo lo dice. ¿Qué pasa si no hacemos algo? No estamos en posición de no hacer nada. Como sociedad, el grado, por decir, Costa Rica es un país sumamente avanzado en este proceso de transición demográfica. Ya todas las estadísticas, los indicadores demográficos del INEC dan cuenta del Estado, de la sociedad en ese sentido. Y como tal, no nos encontramos en una posición en la cual el país pueda asumir el costo de no tomar decisiones, o dicho en otras palabras, el no tomar esas decisiones tendría un costo social realmente muy alto. Siempre es una posibilidad no tomar ninguna decisión, pero creemos que es realmente la peor decisión. Tenemos que articular todos los actores posibles, conversar sobre el tema, como decíamos, llegar a acuerdos y implementar medidas. No necesariamente todas esas medidas tal vez vayan a implicar, por ejemplo, promulgar una ley en el plazo inmediato. Antes tenemos ya desafíos que se ven desde la gestión pública. Por ejemplo, Juliza ha mencionado el reto de la eficiencia. Todos los gestores públicos tienen que aprender a realizar, hacer sus funciones, hacer más con menos. En el caso de la educación es particularmente visible. Tenemos una asignación constitucional del 8% del PIB. Y eventualmente tendremos una demanda que sea cada vez menor. Esto le permite al sector educativo y a sus jerarcas reasignar recursos de forma tal que se amplíe la calidad del sistema. Porque esto es importante. Porque las soluciones también tienen que ser articuladas. Una educación de calidad permite que las personas puedan acceder a puestos de trabajo de calidad y de esta forma generar ingresos para los cuales cotizar durante su vida productiva y poder tener una pensión, una etapa de jubilación en mejores condiciones. Entonces, tenemos que tener claro también como país que las decisiones no son aisladas. No es solo cómo lo va a solucionar el sector educativo o cómo lo va a enfrentar el sector salud o el sector pensiones. Entonces, evidentemente, las decisiones que se tomen en un sector van a afectar paulatinamente a otros sectores. Desde 360 agradecer un trabajo como estos y sobre todo ese llamado de atención que hace Contraloría y que ojalá de algún modo el Estado, no solamente Asamblea Legislativa, sino Casa Presidencial, también levante la mano. Un placer siempre estar acá del canal Universidad de Costa Rica haciendo televisión con sentido con ustedes. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!